Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo este video. ¡Feliz domingo! Estamos a domingo 30 de junio, ¿lo pueden creer? Ya acabamos mitad del año. Mañana es primero de julio y nos quedan seis meses del 2024. Espero que estén pasando un maravilloso fin de semana. Por aquí comenzamos nueva semana del cuponeo. Les recuerdo que las ofertas en CVS están durando dos semanas. Este circular comenzó desde el domingo pasado 23 de junio y va a terminar este sábado 6 de julio. Pueden volver a realizar las ofertas una vez más esta semana o dos veces más dependiendo en el límite de las ofertas. Pero por aquí les traigo una buenísima compra que espero puedan aprovechar lo más pronto posible porque queda buenísimo precio cada oferta. Y les recuerdo que hay videos ya de la semana pasada de compras de ofertas que aún están vigentes esta semana. Hay productos totalmente gratis, productos con ganancia. Así que por ahí pueden revisar el canal. Tenemos videos de ofertas vigentes no anunciadas, videos de compras y bueno, la lista continúa. Una vez vamos a comenzar con la compra de hoy para que este video no se haga muy largo. Y vamos a comenzar con una oferta que para mí se me hace buenísimo precio ya que no vamos a utilizar un cupón de descuento. Y es en productos de papel. Esta semana tenemos directos productos de papel de Sky, una oferta con el papel higiénico. Lo cual para estos productos tenemos cupones digitales del fabricante. Pero también tenemos los productos de papel toalla. Los paquetes de 6 están con presión especial a 10 dólares y 49 centavos. Y en promoción de compra 2 recibe 5 dólares en Actionbox, límite de 1 por tarjeta. Yo busqué esta oferta en línea porque busqué los productos al ver que había un buenísimo reembolso. Pero en línea no me parecían que estaban con presión especial. Más llegando a la tienda fue lo primero que hice. Fui a la cajita roja a verificar el precio. Y efectivamente si están con la presión especial a 10.49. Así que vamos a agarrarnos dos de estos. Vamos a agarrar este por aquí. Y vamos a agarrar otro. 10.49 presión especial. Así que por dos es un costo de 20 dólares y 98 centavos. No tenemos cupones del fabricante. Así que vamos a pagar 20 con 98. Recibimos 5 dólares en Actionbox por comprar dos productos. Bajando el costo a 15 dólares y 98 centavos por los dos. ¿Qué es lo buenísimo de esta oferta? Porque tenemos reembolso de 2 dólares en la compra en uno en la aplicación de iBota. El reembolso es límite de 3 por recibo. Y al momento ya tan solo quedan horas para poder aprovechar esta oferta. Quedan horas así que por eso les digo que se apuren, que corran a CVS porque este reembolso está buenísimo de 2 dólares en la compra en uno. Estamos comprando dos productos así que iBota nos va a regresar 4 dólares. Estábamos a 15.98 después de Actionbox. Así que 15.98 menos 4 dólares de la aplicación de iBota baja el total a 11.98 por los dos productos. O tan solo 5.99 por cada uno. Pueden utilizar Actionbox para pagar esta oferta. Este se me hace muy buen precio ya que últimamente no estamos aprovechando muchas ofertas en papel toalla. Y parece que esta semana CVS no está mandando cupones de descuento como de $10.70, $20.80. Tan solo está mandando cupones como de 2 dólares en cualquier compra, 4 dólares en cualquier compra. Que es bueno para aprovechar una que otra oferta. Pero no hay nada como los cupones de descuento porque eso hace mucha diferencia. Si ustedes llegan a recibir un cupón de descuento, pues por aquí tienen una buenísima oferta para poder meter ahí. Y otra oferta que vamos a realizar ya que estamos por aquí en CVS va a ser en pastas dentales de Crest. La semana pasada les compartí esta oferta y les dejé saber que hay un buenísimo cupón para aplicar. Y por aquí les voy a dejar saber las dos opciones para esta oferta. Primero que nada tenemos directas pastas dentales con presión especial a $3.99. Y en promoción de compra 2 recibe $5 en Actionbox. Límite de 1, no. Límite de 2 por tarjeta. Las ofertas de cuidadora es en límite de 2 por tarjeta. Así que vamos a comprar 2, $3.99 por 2. Es un costo de $7.98. Para estos productos tenemos cupón de $2 en la compra en uno. Así que $7.98 menos 2 baja en total a $5.98. Recibimos $5 en Actionbox de regreso. Haciendo el costo final $0.98 por 2. O tan solo $0.49 por producto. Esa es la oferta que yo voy a realizar. O sea, más creo que fue el día viernes les compartí que tenemos un buenísimo cupón de $4. donde se están aplicando a las pastas dentales de ProHealth. Yo ya utilicé el cupón la semana pasada, así que por eso ya no lo tengo. Pero si ustedes aún tienen ese cupón, les quiero compartir. Por si acaso no sabían, tenemos estas pastas dentales de Crest ProHealth que también son parte de la promoción. Compramos 2, $7.98. Utilizamos el cupón de $4. Baja el total a pagar a $3.98. Nos regresan $5 en Actionbox por comprar 2. Haciendo el costo final por los dos productos completamente gratis. Más ganancia de $1.02. Oferta maravillosa. Así que por aquí voy a pedir los productos y de ahí los llevo conmigo a pagar por esta oferta aquí. Ya escaneé mi tarjeta. Vamos a pagar los productos. Esta primera papel. Segundo papel. Las pastas. Saben que vamos a pagar primero por el papel y luego por las pastas dentales para pagar menos del bolsillo. Ok, Actionbox que voy a utilizar. Segunda transacción. Vamos a pagar las pastas dentales. Actionbox de la primera compra. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Your total is one. Terminamos la compra de hoy. Como pudieron ver, todo nos fue muy bien. Ofertas súper facilitas. Y por aquí les muestro el primer recibo que fue en los productos de papel de SK. $10.49 cada uno. Extra bucks que utilicé para bajar su total a $8.95. Recibimos $5 en extra bucks de regreso. Por esta compra. Aquí están. Ya subí mi recibo a la aplicación de e-bota. Ya está pendiente ya el reembolso de $4. Y aparte tenía yo un bono de 5% de regreso en compras de CVS. No sé cuánto me dé ese reembolso, pero ya subí mi recibo y sí pasó perfectamente bien. Y la segunda transacción fue en las pastas dentales de Kress que estaban a $3.99 cada uno. Ahí se aplicó el cupón de $2.00 extra bucks de la primera transacción. Subtotal de $0.80. Y recibimos igual $5.00 en extra bucks de regreso. Así que espero que esta compra les ayude. Corran por sus productos de papel. Yo sé que posiblemente no sea como que el mejor precio que podamos obtener. Pero para no utilizar cupón de descuento que se me hace muy buen precio. Si tienen extra bucks para utilizar o extra bucks que se van a vencer. Pues por aquí les dejo. O también si es que están acumulando reembolsos en la aplicación de iVoto para completar un bono. Pues aquí hay una oferta para aprovechar. Así que como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.